Aplausos Este año cumplimos 35 años. Contiene una sensibilidad especial al corral, un sitio de eso sonido de comunicación, de proximidad. Y lo que nos sufre muchas veces cuando escuchamos el helicóptero de 112, por eso quiero agradecer a todo el equipo que construye cada día la comarca el rigor profesional y la sensibilidad con la que son capaces de abordar todas estas situaciones de emergencia y las que muchas veces, tanto nosotros como también los servicios de seguridad que nos acompañan, saben y conocen a las personas con las que están tratando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.